Música Música ¡Suscríbete! ¡We're going to go outside! ¡Buti pang baklao! ¡Suscríbete! 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 ¡Marc! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡Gyau! ¡Asuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asuscríbete! ¡Gyau! ¡This is our destination! ¡Suscríbete! ¡So, this is our the maggioos. yun siya, yun yun sa likod namin so yun 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 mga sasakya na dala namin and yun siya yun yun view init hi litlit kami tubig dead sea tapos i-sound ko na ano ba yung kanta ko ba yung umuwi ako ay hindi ko alam tapos magslide tayo doon yun doon nga kami hi magbit bit da sa joy ditab mama it's very hot there yun 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 mga ayo like back 2 1 2 hao